Se hablaba que intentaron sortear una alcantarilla, se hablaba que el auto venía a gran velocidad, pero Gaby, las imágenes son más que claras para saber qué fue lo que pasó. Exactamente, estas imágenes se conocieron de las cámaras de seguridad de allí de Quilmes y permiten entender, o por lo menos suponer que fue lo que ocurrió antes de este choque, de que este vehículo perdiera el control y terminara incrustado en una palmera. Esto pasó a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana de ayer, ya era de día. Había 6 personas a bordo de ese auto, 4 terminaron perdiendo la vida y 2 están graves, internados, uno en una situación más comprometida, el hombre y la chica con fracturas expuestas en las piernas. Vos decías lo de la alcantarilla, Romy, fíjate lo que ocurre. El auto pierde el control en el momento que toca el llamado pianito, que divide los dos carriles de la avenida San Martín y los Andes, ahí muy cerca de la estación Don Bo. Pero, si bien se ve la alcantarilla, en la imagen no pareciera que él hace algún movimiento para esquivarla. Claro, está lejos, está ahí, exactamente, cerca tuyo. Ahí, del costado, cerca del cordón. Esa es la alcantarilla que no tiene la tapa. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Que esta situación está así, es un peligro, desde hace más de un mes, que ellos mismos le ponen arriba en ramas, objetos para que la gente... Sí, generalmente se le atravese un tronco. Claro, para que la gente lo vea y no termine cayendo ahí. Y lo que ellos decían, pudo haber querido esquivar esto y por eso perdió el control. Sin embargo, la imagen, bueno, se ve que pasa lejos de esa alcantarilla, a gran velocidad. No estaba señalizada la alcantarilla como para que él pudiera haberlo visto y lo hayan intentado esquivar. La imagen es tremenda. Y fíjate lo que había en el interior del vehículo, y esto es lo que están analizando los investigadores, para ver si el conductor estaba alcoholizado. Porque encontraron muchas botellas de bebidas alcohólicas que estaban allí, en el interior de ese auto. Un Renault Clio, un auto pequeño en el que había viajando seis personas, más de lo permitido. Iban cuatro en el asiento de atrás. Los primeros en morir son el conductor, un joven de 26 años, policía, él estaba de licencia, y una de las chicas que viajaba en el asiento de atrás. Al correr de las horas murió el acompañante, también murió otro joven a la tarde. Y como decíamos, hay dos más, todos muy jóvenes. Fíjate, ahí está en la alcantarilla, se ve como en esta situación, que los vecinos tratan de señalizarla, pero está muy lejos del lugar en donde termina mordiendo ese pianito. Realmente esto va a ser difícil de determinar, ¿no? Si él llegó a verlo y quiso esquivarlo, venía fuerte, ¿no? Por lo que se ve en la imagen. ¿Te parece? Escuchamos a algunos de los vecinos que hablaban justamente de esto, de las condiciones en las que se transita por allí, por esa avenida. Y esto nos contó, y después seguimos hablando. Estado ausente, hay una comunidad presente. Sí, igual, a ver, si venía a alta velocidad y venía alcoholizado, reductor de velocidad, semáforo en rojo, nada va a hacer que no haya terminado como terminó. Sí, lo que recalcan los vecinos es esta situación, porque dicen que esto pasa todo el tiempo, sobre todo los fines de semana, van a mucha velocidad. Y esto podría haber sido todavía peor, ¿no? Si había alguien transitando por la avenida. Entonces, no solo está en peligro el que maneja o las personas que van en auto, sino también los propios vecinos de la zona, porque esto puede terminar todavía peor de lo que terminó, que fue una tragedia. Gracias, Gaby. Sigue Florencia. Bueno, y ya está en la cuenta de Instagram de Tele9 la selfie que sacamos hoy para darle la bienvenida a Alexis, así que esperamos los comentarios de todos ustedes que madrugaron al igual que nosotros, agarraron en celu como siempre, abren la aplicación en Instagram, acá tenemos la imagen. Le agregué un par de, no me acuerdo la palabra que había dicho Romy, pero le agregué algunas decoraciones, los chirimbolos. Porque ni la conoce Flora esa. Le agregué los chirimbolos. Cyber Monday, se vienen las ofertas y ya queremos desde tempranito empezar a ver todo. ¿Qué es lo que podemos ver? Si quiero ver, por ejemplo, para las vacaciones. Todo, 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 porque están todas las categorías, ya están bien determinadas. Hace, digamos, las primeras ediciones, por ejemplo, no tenían incorporadas las categorías de alimentos. Y en las últimas ediciones se fue incrementando muchísimo más el interés de todos nosotros por ingresar. Por ejemplo, los gastos en los supermercados, cosa que antes quizás era impensada. Antes decías, bueno, Cyber Monday voy a aprovechar para comprarme una tele. Bueno, hoy, además de los que pueden llegar a aprovechar algún tipo de oferta en tecnología, en electrodomésticos, también se incrementó muchísimo el interés de búsqueda, sobre todo en alimentos y en supermercados. Acá les voy a mostrar fácilmente dentro de la página web. Es importante esto. Si van a comprar algo, si quieren comprar algo, háganlo siempre en la página web oficial. No ingresen a ninguna otra página web. ¿Por qué? Porque otra página web no te puede garantizar que, por ejemplo, esa empresa o esa marca forme parte realmente del Cyber Monday. Y hoy todos estamos recibiendo un montón de mails de páginas que no sabemos ni qué son. Por eso ya, ante la hora, como podemos que tenemos que poner nuestra información personal y, sobre todo, por ejemplo, la tarjeta de crédito, porque vamos a hacer una compra online, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Así que es importante ingresar a la página oficial del Cyber Monday y ahí vamos a tener todas las categorías de las cosas que nosotros querramos comprar. Y como les decía antes, después les voy a mostrar, hay una sección especial con tips y consejos para que tengamos en cuenta. Dale, voy mirando. Gracias, Flor. Bueno, estamos ahora a 7.38 con 21 grados. Está calurosa la mañana, inestable, pesadita.